Muchos años que venimos trabajando en sintonía con el hospital para prestar la mayor colaboración posible y en este caso, bueno, surgió esto del coronavirus y las urgencias, que todavía bien compran algún tipo de material y bueno, por suerte y gracias a toda la gente que nos apoya con la cuota societaria, que en su momento nos ha comprado un bingo que se vendía, del cual obteníamos un beneficio y de todas las personas que integran la comisión y que sin necesariamente vamos trabajando, teníamos fondos como para poder aportar algo de material, una parte de lo mucho que se requiere en este momento. ¿Qué tipo de insumos se pudieron adquirir? Bueno, ahí compramos en esta ocasión cuatro oxímetros, que son unos aparatitos muy pequeños, pero costosos, que se usan para medir el oxígeno en sangre y se colocan en los dedos. Después también unos termómetros que son digitales, entonces hacen que por ahí el profesional no tenga tanta cercanía con el paciente, se colocan en el oído y tiran la temperatura, chatas, papagayos, y después hicimos una importante compra de material de laboratorio, que es todo muy específico, y bueno, se pueden ver imágenes, qué sé yo, pero la mayoría de los productos que se compraron, es imposible sacar la foto porque tienen con cadena de estrellas, ¿no? Entonces, pero sí, es material costoso, cada vez que el laboratorio necesita material, siempre una suma muy, muy importante. Y también algunos artículos de blanco, se estábamos y cubreconchones que se necesitaron para armar las primeras camas a este, digamos, de auxilio. ¿A cuánto asciende el monto de lo invertido en esta entrega? En todo el material que hemos comprado, 91.988 pesos con 67 centavos, que es para nosotros una suma muy, muy importante, porque estamos hablando de cuotas que son cuotas pequeñas, que la gente por ahí paga voluntad, que la cifra que puede de las cuotas, todos sabemos cuál es la realidad del momento, y también que todos acá los pantalinos tenemos que colaborar con la mayor cantidad de instituciones posibles, y entonces a veces se dificulta que las cuotas sean grandes. Adriana, ¿estos insumos vienen a cubrir una necesidad real de la institución de este contexto en la actualidad, o, bueno, sirven, digamos, en general para este presente, pero también para lo que vendrá? No, no, todo se puede utilizar, porque, por ejemplo, las pábanas, bueno, si no se usan ahora, era muchísimo mejor, significaría que no tuvimos gente en situación de aislamiento, y todo lo que se compra sirve para ser utilizado normalmente dentro del hospital. Así que ya nosotros, oxímetros, ya una vez habíamos comprado con social de beneficencia y que ya un par de años le habíamos adquirido al banco, son cosas que, bueno, que como todo elemento se desgasta, tienen un uso y hay que renovar. Seguramente la Sociedad de Fomento también ha contribuido en esta pandemia, a evaluar la situación del Suchón, a ayudar cuando lo necesite, transitando esta pandemia, hablamos de todo lo que tuvieron, digamos, que de alguna manera en el hospital restaurar, ver y preparar para lo que es el COVID-19. Sí, nosotros, este año, bueno, se dio así un gran aporte a principios de año, digamos, que no estamos ni siquiera en la mitad del año, pero todos los años hacemos nuestros aportes en mayor o menor medida, o tal vez intercedemos para gestionar fondos, y hemos pedido fondos en su momento a través de la sociedad de beneficencia, algún diputado, algún senador, y siempre tenemos respuestas positivas y somos un nexo también. No solo aportamos lo que nosotros podemos conseguir, sino que somos nexos a veces en la necesidad y quién puede aportarlo. Se suma el trabajo de ustedes, que es totalmente desinteresado, ¿no?, de cada uno de los integrantes de la comisión, que aporta su tiempo para, bueno, para ayudar al hospital. Sí, el trabajo nuestro es totalmente desinteresado y, bueno, también colaboramos cuando el hospital dio el bono para obtener fondos, también desde la comisión nos comprometimos, fuimos vendiendo y fuimos colaborando en ese sentido. Siempre estamos aquí a disposición, ¿no?, en materia económica, lamentablemente nos gustaría poder aportar muchísimo más dinero, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso siempre que podemos, que tenemos un espacio para comunicarnos con la gente, le pedimos que se asocien, que la cuota societaria es voluntaria, a partir de un mínimo de 50 pesos, es voluntaria. Si vos pensás hoy 50 pesos, no es tanto, pero también sabemos la situación difícil que todo el mundo está atravesando, así que este año podemos decir y contar con una novedad, que es que podemos gestionar el cobro de las cuotas a través de los fondos mutuales locales y a través del cobrador. Eso también para mucha gente es facilitador, porque por ahí les gusta usar que le venga todo el contado de su tarjeta y que no les esté tocando timbre para cobrarle una cuota. Bueno, este año ya podemos hacerlo de esa manera. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por este contacto y por informarnos sobre este importante aporte que estuvieron haciendo. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, Bárbara, y quiero también a través de los medios agradecer a todos los integrantes de la comisión que siempre que convocamos a reunión, que siempre decimos, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, están disponibles para trabajar, para dar su opinión, para aportar su granito diario para estos logros. Así que, bueno, todo suma e invitar a la gente que quiera asociarse, que quede ese contacto vía redes sociales con cualquiera de los integrantes de la comisión, que no hay ningún problema, veremos en el marco de este aislamiento cómo hacemos llegar las planillas para que se asocien.